Saludos cordiales. Esta parábola es tan clara que no hace falta mucha explicación. Lo que hace falta es aplicarla a nuestras vidas. Yo voy a invitarte a hacerte preguntas a partir del relato que nos ofrece Lucas en el Evangelio, a partir de los verbos que usa para explicar y manifestar la actitud, los gestos de este buen hombre, este buen samaritano que se acerca a aquella persona sola y desamparada. El primer verbo es VER. Y me pregunto si yo tengo esa mirada atenta al dolor, al sufrimiento de los demás, o la tengo cerrada sobre mí mismo, sobre mis problemas, mis dificultades. Se acerca. A veces vemos las cosas, pero nos da miedo o es muy cómodo ir, seguir nuestro camino. Y aquí es importante acercarnos. Acercarnos no solamente para que nos dé lástima, sino que esa lástima nos lleve a la acción, al compromiso, a curar, a vendar, a tener una delicadeza, una ternura con esa persona que necesita de nuestra ayuda. Y después llevarlo a esa posada y pedir colaboración. Bien, esas son las preguntas que nos hacemos. Como miro a las personas con cariño, me acerco a ellas, tengo un corazón misericordioso, comprensivo, que me lleva a actuar en mi vida, en favor del más débil, atendiéndole sus necesidades concretas y usando también la red y la ayuda de otras personas. Ojalá esta historia la hagamos nuestra y en vez de preguntarnos qué nos puede pasar si hacemos algo en favor del otro, preguntarnos qué le puede pasar a esa persona si no acudo en su ayuda. Ánimo que escuchemos esa voz de Jesús que nos dice, anda y vete y haz lo mismo tú también. Un saludo.